buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en hobs en tenemos en la boca del miedo film dirigido por john carpenter y protagonizada por samuel julie carmen jargon prochnow y charlon gesto contra algunos otros más con una duración de 95 minutos de género terror y fantástico fue estrenada en 1994 en medio de un desastre no especificado el doctor gran visita john tren un paciente en un hospital psiquiátrico y tren relata su historia tren se ve que es un investigador de seguros independiente almuerza con un colega el propietario de una compañía de seguros que le pide a tren que trabaje en su asegurado más grande investigar un reclamo de arcane publishing con sede en nueva york durante su conversación en un restaurante tren es atacado por un hombre que empuña un hacha y que tiene una pinta de loco que no se aguanta después de preguntarle si lee a shutter kane es asesinado a tiros por un oficial de la policía antes de que pueda dañar a tren el hombre era el agente de kane que se volvió loco y mató a su familia después de leer uno de los libros de kane tren se reúne con el director de arcane publishing jackson harlow quien encarga investigar la desaparición del popular novelista del terror shutter kane y recuperar el manuscrito de la novela final de kane él asigna a la editora de kane linda styles para que lo acompañe linda explica que se sabe que la historia de kane causa desorientación pérdida de memoria y paranoia en lectores menos estables por supuesto tren se muestra escéptico convencido de que la desaparición es un truco publicitario entonces dirección a su casa tren se encuentra en un callejón con un policía dándole una paliza a un vagabundo entonces se retira y para sus cosas como si nada a la mañana siguiente entra en una librería y está totalmente destrozada compra unas novelas y un chico se le acerca y le dice que le consiguió bien y claro tres le dice que muy bien que vale pues nada mucha suerte esa misma noche y cansado se queda dormido y tiene una pesadilla en la cual se despierta y el policía de callejón aparece en su sofá pero claro es otra pesadilla ya despierto del todo tren nota líneas rojas en las portadas de los libros de kane que cuando se alinean correctamente forman el contorno de new hampshire y marca un lugar aludido como hobson el escenario ficticio de muchas de las obras de kane entonces se disponen a encontrar la ciudad ya de viaje linda experimenta fenómenos extraños durante todo el viaje nocturno y como por ejemplo cruzarse con un joven en bicicleta con el cual no paran de cruzarse con él ya siendo ya siendo un viejo al final llegan a hobgen a la luz del día después de cruzar un puente tren y linda buscan en la pequeña ciudad y se encuentran con personas puntos de referencia descritos como ficticios en la novela de kane tren cree que todo está organizado pero linda no está de acuerdo ella admite a tren que la afirmación de arcane publishing fue un truco para promover el libro de kane pero la distorsión del tiempo y la réplica exacta de hobgen no era parte del plan llegan a un motel o hotel directamente del pueblo y se encuentran con la dueña la cual les da la llave de la habitación mientras tanto linda observa un cuadro de una pareja y ve que la chica del cuadro voltea la cabeza y la vida ya en la habitación tren la vacila a linda diciéndole que en la ventana se debería haber una iglesia cosa que no hay que hay un gran hielo pero claro todo lo listo que es también lo tiene de imbécil y linda le muestra que la ventana en la cual se ve la iglesia es la otra entonces tren lo flipa y dan un paseo hasta llegar a la iglesia de la novela luego después de no poder entrar llegan los pueblerinos armados exigiendo que les devuelvan a su hijo entonces aparece shatter que hay unos dobermas por si no se le ha quedado claro a ninguno de ellos que quiere que se vaya los hombres armados salen por patas habiendo pillado la indirecta después de ver que los perros se abalanzan hacia ellos ya en el hotel linda besa frenéticamente a tren al salir de la habitación tren observa que en el cuadro de la pareja que estaban de espaldas al principio le miran y por cierto las caras son algo extrañas la verdad entonces aparece la vieja la dueña del hotel y charlan un ratín mientras hablan la dueña va dando patadas a algo detrás del mostrador tren no logra ver y cuando se va acercando aparece linda que coge el vehículo y se larga sin decir nada luego se ve a la anciana que tiene esposado a su marido en el tobillo desnudo tirado en el suelo y bueno ahora vemos a tren caminando por la calle del pueblo entonces tren entra en un bar y un hombre se le acerca y le advierte que se vaya más tarde ese mismo hombre se suicida linda llega a la iglesia y pues nada se encuentra con unos niños viejunos jugando a la pelota y quieren que se la devuelva yo no sé si ella no les ve muy bien pero el caso es que si los niños pretendían asustar con esas caras no lo consiguen se larga del lugar y entra en la iglesia pasando por alto las señales entonces se encuentra con shatter kane escribiendo su última novela shatter kane la coge y la acerca la cara a la impresora para que lo vea todo más claro tren al salir de la habitación se encuentra de bruces con linda que cae desmayada baja la recepción para llamar por teléfono y escucha unos gritos unos gritos que no son un buen augurio sigue el rastro de ellos y desciende al sótano del hotel resulta ser la anciana con tentáculos saliendo de su cuerpo y que está cortando a su marido en cachitos por supuesto se larga de ahí por patas una vez arriba se encuentra con linda que lo lanza atravesando una puerta nuestro amigo sammy sigue corriendo como si no hubiera un mañana sale del hotel se mete en el coche y se dirige al pueblo allí se encuentra con los del pueblo cogidos de las manos saltando y haciendo círculos como si fuera un juego y en el centro de todos ellos está linda linda styles entonces los del pueblo armados con armas blancas se van acercando a sammy muy lentamente él mete a linda en el coche y se largan bueno se largan la verdad es que no porque al salir de hobson pues vuelven a entrar y aparecen justo en el centro de él después de estallar su auto tren despierta dentro de la iglesia con linda donde quien explica que la creencia del público en sus historias liberó a una antigua raza de seres monstruosos que reclama la tierra y en el acto final de esta historia que revela que tren es simplemente uno de sus personajes que debe seguir la trama y devolver el manuscrito de la boca del miedo arcane publishing promoviendo el fin de la humanidad después de darle a tren el manuscrito entonces kane se abre la cara como si fuera la página de un libro creando un portal a la dimensión de los monstruos maestros de kane tren ve un túnel largo que según kane lo llevará de regreso a su mundo e insta a linda a que lo acompañe ella le dice que no puede porque ya ha leído todo el libro de kane tren entonces corre por el pasillo con los monstruos de kane pisándole los talones se tropieza y cae de repente y se encuentra tirado en un camino rural aparentemente de vuelta a la realidad durante su regreso a nueva york se encuentra con un niño y le pregunta si conoce hobson pero va a ser que no después de ser recogido por un camionero hace parada en un motel entonces recibe un paquete aunque nadie sabe que está allí y por lo visto es el manuscrito tren destruye el manuscrito sin pensárselo ya ya en un autobús empieza a tener pesadillas y se ve que se está volviendo algo loco durante su regreso a nueva york tren destruye el manuscrito de vuelta arcades publishing tren relata su experiencia a heart blow carlo afirma ignorar a linda tren fue enviado solo a buscar a kate y que la chica que la acompañaba pues que no existe y el manuscrito se entregó meses antes en la boca del miedo lleva semanas a la venta con una adaptación cinematográfica en postproducción entonces tren se encuentra con un lector de la novela reciente estrenada que sangra por sus ojos alterados y lo asesina con un hacha siendo arrestado por asesinato y enviado al asilo después de que tren termina de contar su historia el doctor bueno considera una alucinación sin sentido tren se despierta al día siguiente para encontrar el asilo abandonado se marcha cuando una radio anuncia que el mundo ha sido invadido por criaturas incluidos humanos mutantes y que los estallidos de suicidios y asesinatos en masa son algo común tren va a ver la película en la boca del miedo y descubre que él es el personaje principal mientras observa sus acciones anteriores en la pantalla esto es la realidad y tren comienza a reír histéricamente antes de romper a llorar finalmente dándose cuenta de que era un personaje del libro desde buen principio y fin de esta historia la película también incluye algo de horror corporal en la mezcla ya que algunos personajes se transforman en monstruos lovecraftianos también hay una escena que involucra al personaje de julie carmen que parece hacer una referencia al exorcista de 1973 que siempre encuentro preocupante de ver carpenter usa algunos sustos de salto a lo largo de la película como para la secuencia del sueño dentro de un sueño pero el efecto siempre está bien hecho y nunca sentí que fuera un susto de salto barato el estado de ánimo y la atmósfera general que creo carpenter es de vapor y desesperación realmente me siento incómodo cuando tren comienza a darse cuenta de que se está volviendo loco y que no puede escapar de hobgen creo que la única otra película en el que carpenter logró crear una atmósfera tan atmosférica fue de zinc de 1982 mi valoración de en la boca del miedo es de un 7 sobre 10 en mi opinión en la boca del miedo de carpenter es una película deliciosamente lovecraftiana que de hecho ha sido excluida del mundo académico michael blake muestra su amor por esta película en un libro muy convincente e entusiasta el guión es tanto un homenaje como una parodia de la obra de stephen king si bien la película no tiene personajes carnosos la presencia de sam nale julie carmen charlon gestón y prox no le da un aire de credibilidad que realza el proceso la película también cuenta con un arsenal de efectos especiales que funcionan con la precisión de un juguete nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado y Gracias por ver el video.